Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a dejar un poco de lado la Eurocopa porque vamos a hablar de la Copa América Y si, vamos a hablar y voy a plantear una especie de videitos distintos para alternarlo un poquito y descansar un poquito de Eurocopa Donde vamos a hablar de selecciones que son candidatas al título o no lo son Así que, pues el día de hoy vamos a hablar de la selección Colombia o la selección colombiana Partiendo primero por aclarar ese punto ¿Por qué los colombianos le dicen selección Colombia en vez de selección colombiana, no? Como todos los países de Sudamérica Pues esto es un error gramatical, ¿vale? De ahí nace Pero ya es tradición, o sea, para los colombianos es selección Colombia, ya no es selección colombiana Aunque para los demás países, pues, es selección colombiana, para ellos es selección Colombia Y esto viene y tiene su origen en Argentina Y tú me vas a decir, ¿qué tiene que ver Argentina con Colombia? Pues, no mucho la verdad Pero como los argentinos, en condición, la selección como tal, lleva el mismo nombre que el país Y creo que es el único país de Sudamérica que pasa Porque de los que hablan español Aunque creo que Brasil también le pasa lo mismo De que es selección brasileña, no selección de Brasil O de Brasil, puede ser, pero no es selección Brasil La única selección que le queda así es la selección argentina Ya que es selección argentina al igual que el nombre del país, ¿no? Porque si tú dices selección Chile, no queda Es selección chilena Si tú dices selección Perú, tampoco queda Es selección peruana Si tú dices selección boliviana, queda Si dices selección Bolivia, no queda La única que queda es selección argentina ¿Sí? Porque es el gentilicio, Argentina Al igual que el país, Argentina Entonces, los colombianos se tomaron de eso Y es selección colombiana Pero para ellos es selección Colombia Así como la selección argentina Ese es el origen, ya Digamos, es un error gramatical Pero ha quedado así toda la vida Y pues yo no soy quien para cambiárselos Así que selección Colombia y ya Empieza a acostumbrarte Porque así le dicen los colombianos a la selección de ellos Pero bueno, eso no es lo relevante Lo relevante para el video es ¿Colombia es candidato o no? Partamos de la base de que hay un sustento De con qué ilusionarse con Colombia El sustento empieza en que le toca un grupo muy, muy difícil Porque le toca a Brasil Creo que le toca a Estados Unidos también Déjame ponerme el grupo aquí Porque todo esto Copa América Pero tiene una ventaja importante Y es que empieza con el partido fácil del grupo En teoría ¿No? Porque le toca Déjame ver porque Tengo que ponerme los grupos aquí Pero sí Creo que le tocaba Le tocaba el grupo de Brasil Donde era un grupo parejo Creo que era Paraguay Y después Una selección de CONCACAF Efectivamente Que es Costa Rica Entonces claro Colombia le toca Creo que parte con Paraguay Luego le toca con Costa Rica Por lo tanto le toca los dos partidos Accesibles Para no ir a Jugarse la clasificación con Brasil En la última fecha Entonces por ese lado Tiene una ventaja importantísima En cuanto a sorteo de grupo Eso Es muy relevante Aunque No lo parezca Lo es Y muchísimo Pero no solo eso Sino que Paraguay viene muy mal O sea Perdió 3 a 0 con Chile Venía Tuvo otro amistoso con CONCACAF Donde tampoco jugó muy bien Y viene bastante criticado La eliminatoria también viene mal Entonces no No es un equipo No es la selección paraguaya Que todos conocemos Aunque en Copa América Es muy distinto Y Costa Rica Pues bueno a ver Viene con Gustavo Alfaro Viene armando algo Relativamente nuevo Pero tampoco es la Costa Rica Que todos conocemos Y Brasil Pues bueno Brasil Hace mucho tiempo No es el Brasil Que asustaba Que daba miedo Entonces tiene con que Ilusionarse Colombia Apartamos por ese lado Aparte que Colombia Ya le ganó a Brasil En eliminatorias Y en la Copa América Centenario Que también se jugó en Estados Unidos Colombia también le ganó a Brasil En fase de grupo Entonces Y la de Chile también No sé Es como que Es posible O sea digamos No es un No es como algo así Pero no solo eso Sino que se sustenta Porque Colombia Lleva un invicto Bastante largo Y eso Quieras que no Impone Creo que Creo que el último partido Que perdió Colombia Es con Paraguay En Paraguay Por eliminatorias Pero Insisto Creo que de ahí en adelante Y si Perdió con Paraguay Lo que tú quieras Pero Colombia Tiene un plantelazo Tiene jugadores En muy buen nivel Y los jugadores Que por nombre No han tenido Mucho rendimiento Santos Borré James Rodríguez Siguen jugando En ligas competitivas Como la brasileña Y si bien No son titulares Pues son jugadores Que con la camiseta De la selección Rinden Vienen de meterle 5 A Estados Unidos Si es un amistoso Es otro contexto Pero aún así Es como Es un equipo Que tiene con qué Tiene con qué Hacer daño Tiene a favor El fixture De que le tocaría El primero O segundo Del grupo C Que puede ser El mismo Estados Unidos O puede ser Por su No sé Puede ser Uruguay Panamá O Bolivia Sinceramente Yo creo que Tiene con qué No diría que es Candidato al título Pero lo pondría En el escalón De los posibles candidatos Por eso le estoy haciendo Este video Para mí hay Tres posibles candidatos Porque yo dejo fuera De la ecuación A Brasil y Argentina Porque son candidatos siempre Así que no van a tener Video Argentina y Brasil Por razones lógicas Son obviamente Los candidatos Para mí hay Tres equipos Que tienen la misma Más o menos La misma ambición De candidatos Con muchas comillas Uno es Colombia El otro es Uruguay Y el otro es Chile Entonces claro Eso van a tener Su video también Respectivo Quise partir con Colombia Porque tiene con qué Ilusionarse Tiene plantel Tiene equipo Tiene juego Y tiene jerarquía Individual Que yo diría Que sí Colombia por lo general Siempre ha tenido Jerarquía individual Pero solía En los momentos Importantes Arrugar Pero ahora Yo lo veo bien preparado O sea Veo a Colombia bien preparado Veo a una Colombia Potente Firme No es cualquier Colombia A eso voy No es cualquier Selección colombiana De fútbol O selección Colombia Más bien Que como le mencionan ellos No sé Tiene con qué Y yo les pongo una fichita Que pueden dar Qué hablar Pueden pegar un batacazo O frente a Uruguay Contra Estados Unidos O contra el mismo Brasil En fase de grupo Yo ahí Empiezo a meter Unas fichitas Déjamelo en los comentarios ¿Es candidato Colombia? O no ¿Qué opinas tú?